¿Quién permitió? Esto sí está gacho Fíjense lo que tenemos atrás, ahí va ¿Qué? Es fantástico No sabe absolutamente nada Nada Ok, seguimos nuestro camino Ah, ya volteé Virga, ese sí es un oso Apaguen las piezas No, no, no Nos regresamos Virga, ese sí es un oso Apaguen las piezas No, no, no Nos regresamos Virga, ese sí es un oso Apaguen las piezas Bien, bien Nos regresamos No corren, no corren Ok Agarren piedras Ni correr No corren No corren Tranquilos, tranquilos Aguéntense Aguentense Aguentense Aguenten para atrás No corren No corren Sí, sí, sí eran ¿Vistas? Mientras haya luz, no nos van a seguir. Alucen para atrás. Si, yo voy alucen para atrás. Nadie corra, nadie se espante. Alucen para atrás. Yo, yo estoy alucen para atrás. Bien, entero. Mantengamos el vigilado todos. Yo, yo soy el último. Si, si. Una de dos cosas. Mira, yo creo que era como un fismo jaguar. Estaba muy grande.